Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye, nene, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto Soy una loba hambrienta Y la luna suelta llanto En mis pupilas Me quedas desnudo Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo más Te deseo, ajá, ajá Uh, ah, yo te quiero Te deseo, ajá, ajá Uh, ah, yo te quiero Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín, pompín de tu corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín, pompín de mi corazón Me prendes tanto Soy una loba hambrienta Y el calor no se dispersa, no se dispersa, amor Te abrazo fuerte Te abrazo fuerte Te abrazo fuerte Abrazo los ojos Mariposas bailan en tu pecho, amor Te deseo, ajá, ajá Uh, ah, yo te quiero Te deseo, ajá, ajá Uh, ah, yo te quiero Te deseo, ajá, ajá Uh, ah, yo te quiero Te deseo, ajá, ajá Uh, ah, yo te quiero Te deseo, ajá, ajá